¡Gracias por ver el video! ¡Guerra fría! ¡Gracias por ver el video! Disculpe, cantinero. ¿Puede ayudarme? Acabo de llegar a la ciudad y estoy buscando a una cara amiga. Sí. ¿Qué es lo que desea? Vamos, amigo. Creo que es muy obvio, ¿no? ¿Qué es lo que desea? ¿Con una teapa? Sí. ¿Está bien? ¿Qué es lo que desea? ¿Qué es lo que desea? ¿Qué es lo que desea? ¿Cami? 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 ¿Qué diablos has estado haciendo todo el día? ¿Dirás con quién? Esa es mi bata. ¿De él me hablaste? Sí, él es. Esperaba más. Espera un momento. ¿Esta es tu gran idea de venganza? ¿Con este sujeto? Está bien, está bien. Me disculpo. No volveré a dispararte otra vez. Deshace de él. Muy tarde, Ford. Es mi nuevo compañero. No volveré a dispararte otra vez.